Venimos a visitar, como todos los años, al niño que nació en Lules, esta vez nació en Lules, así que bueno, Ángel se llama, venimos a visitar a su mamá y al niño, y a los que nacieron después, en maternidad se dio recién a las 3 y 15 de la mañana, así que también venimos a visitar a esas mamás y las que han tenido después también. Los primeros niños, los primeros tucumanos del 2020. Llegó, el primer bebé del año es tuyo. Sí, feliz de tenerlo, gracias a la atención de los médicos de Lules, que le he tenido ahí. ¿A qué hora nació? Dos y cuarto. ¿Dos y cuarto? ¿Y desde cuándo comenzaste con los trabajos? Y media hora, media hora antes de once y media. Relativamente rápido. Sí. Gracias a Dios. ¿La familia convulsionada dejó el brindis de lado? Sí, estaban todas esperando en el hospital. ¿Cómo se llama? Ángel Daniel. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Ángel por mi papá y Daniel por el hermano de él. El homenaje. Sí. Contanos cómo ha sido el traslado y cómo ha sido la atención que te han brindado acá en la maternidad. Sí, re bueno. Me han atendido re bien. Me ha dicho ahí no más cuánto pesaba porque ya no me lo han pesado, pero ha sido muy buena la atención. ¿Cuánto pesó? Tres kilos ochocientos. ¿Tres kilos ochocientos? Sí. ¿Qué número de hijos es? El sexto. El sexto. Sí. ¿Y todos los partos fueron distintos? ¿Qué tiene de especiales? De especial, que han nacido en las fiestas. Le corto el brindis. Se lo ha emocionado, ¿no? Tiene los ojos cargados. Sí, lo mejor del brinde. Salí en el auto a llevarla. No daba más. Mucho mejor que brindar. Sí, por supuesto. Bien. ¿Y qué número de hijos suyo es? El sexto. El sexto. El sexto. ¿Contento? Por supuesto. ¿Ya se imaginaban qué iban a hacer para estas fechas? ¿Lo estaban esperando? Lo esperábamos. Para el 25 lo esperábamos. Bien. Sí, no pensaba que era para el primero. Bien. ¿Se imaginaban que iba a ser el primer bebé del año? No. Bien. No. Anoche cuando eran las 11 y media, no daba más. O nace antes o nace después. ¿Ya habías comido o no? Nada. El rechil me iba haciendo que le comía y me la tengo que llevar en el auto. Bien. Una gran alegría. Por supuesto. Bien.